Panox es una empresa fundada en 1992 que tiene su sede principal en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en el norte de España. En Panox somos especialistas en el diseño y fabricación de relés de protección tanto de baja como de media tensión. Dentro de la media tensión destaca la familia de los relés autoalimentados, ofreciendo una amplia gama para poder dar soporte a todas las situaciones del mercado y así cubrir las necesidades de todos nuestros clientes. Si hablamos de autoalimentación, la primera pregunta que nos viene a la cabeza es ¿por qué surgen las actuales protecciones autoalimentadas? Estas protecciones surgen para dar solución a dos hechos innegables. El primero es que se están sustituyendo las RMUs con fusible por RMUs con interruptor automático. Estas últimas no disponen de alimentación auxiliar, con lo cual el uso de una protección autoalimentada es un hecho imprescindible. El segundo motivo es la falta de mantenimiento de los centros de transformación, por tres motivos principales. El primero es porque los centros de transformación suelen estar inaccesibles, incluso muchos de ellos están subterráneos. El segundo motivo es que aproximadamente el 50% de los centros de transformación son adquiridos por particulares que desconocen cuáles son los labores de mantenimiento. Y finalmente comentar la falta de personal cualificado en los centros de transformación. No porque las compañías eléctricas no inviertan en dicho personal, sino porque las tareas de mantenimiento se centran principalmente en la distribución primaria, quedando los centros de transformación como una tarea secundaria. ¿Cómo funcionan los relés autoalimentados? Los relés autoalimentados se alimentan de la propia corriente de primario del centro de transformación a través de los transformadores. Es decir, la corriente de primario no solo es medida, sino que es utilizada para obtener la energía necesaria para alimentar al relé. En FANOS contamos con una amplia gama de relés autoalimentados, dentro de los cuales hacemos una primera división, en función de si se utilizan transformadores estándar o transformadores específicos. ¿A qué llamamos transformadores estándar? Bueno, los transformadores estándar son aquellos que utilizan un secundario igual a 1 amperio o a 5 amperios. Dentro de esta familia destaca nuestro relé SIAC. ¿Por qué? ¿Qué característica aporta? Pues no solo trabajar con transformadores estándar, sino ofrecer un bajísimo consumo. De esta manera, estos transformadores estándar pueden tener una carga o burden muy pequeños. Si trabajamos con transformadores de 1 amperio de secundario, andaremos en torno a los 2,5 voltiamperios. Y en torno a los 5 voltiamperios si trabajamos con transformadores de 5 amperios de secundario. El otro grupo de relés autoalimentados Fano son aquellos que trabajan con transformadores específicos. ¿A qué llamamos transformadores específicos? Pues son aquellos transformadores que aportan una característica especial respecto a los estándar. Bien un nivel de saturación más alto, bien un amplio rango de medida o bien un doble núcleo. Aquí hacemos una segunda subdivisión, en el que tenemos nuestro relé SIAA. El SIAA trabaja con unos transformadores de doble núcleo. Es decir, estos transformadores tienen dos núcleos separados con diferentes materiales constitutivos, pudiendo utilizar un núcleo para la medida y otro núcleo para la autoalimentación. ¿Qué conseguimos así? Pues conseguimos que nuestro relé Fano pueda arrancar a partir de valores de corriente realmente bajos, aproximadamente 4 amperios. La otra gran familia de relés autoalimentados que trabaja con transformadores específicos es el SIAA-B. Este relé trabaja con unos transformadores específicos ya implementados en el mercado y muy utilizados por otros fabricantes de relés autoalimentados. ¿Qué característica especial aporta este conjunto de transformadores específicos y relés SIAA-B? Este relé tiene un muy bajo consumo, con lo cual permite arrancar realmente rápido, teniendo tiempos de arranque sobre falta muy cortos. Además, la utilización de estos transformadores, que se caracterizan por tener un amplio rango de medida, permite que FANOS se adapte a las necesidades de todos sus clientes. ¿Qué sistema de apertura vamos a utilizar junto con estos relés autoalimentados? Esa es la siguiente pregunta que nos viene a la cabeza. Sabemos que los relés autoalimentados se alimentan de la corriente de primario, con lo cual la energía escasea y una gestión eficiente de la misma es un hecho imprescindible. Es por ello que el uso de bobinas no es un hecho viable, ya que tienen un alto consumo eléctrico. Utilizamos, en su caso, los percutores. ¿Qué es un percutor? Un percutor es un elemento muy sencillo que consiste en un electroimán que queda cargado al cierre del interruptor y que para dispararlo necesita una baja energía, aproximadamente unos 100 milijulios. ¿Cuál es el problema de los percutores o cuál es el hecho más complicado de los percutores? Su correcta elección. ¿Por qué? El mercado ofrece una amplia gama de percutores en función de las necesidades del cliente. Tenemos los percutores más sencillos, que van desde los 6 voltios, hasta los más robustos o complicados, que van hasta los 24 voltios. Es por ello que una correcta elección del mismo es imprescindible. Ventaja que ofrecen los relés panos, que son capaces de disparar cualquiera de los percutores que ofrece el mercado. Así podemos dar soporte a todos nuestros clientes. Una vez entendido el funcionamiento del percutor, la siguiente pregunta que nos viene a la cabeza es ¿Entonces no puedo utilizar un relé autoalimentado en una celda donde tenga instalado una bobina en lugar de un percutor? La respuesta es sí, sí podemos instalarlo. Lo que pasa es que necesitaremos un aparato adicional que nos dé la energía necesaria para disparar a las bobinas. Fanos ofrece entre la gama de productos el TCM. Es un acumulador de energía que vamos a utilizar para disparar una bobina en lugar de estos percutores. ¿Cómo funciona? Es un aparato muy sencillo que se va a conectar al contacto de disparo de nuestro relé y podemos cargarlo bien previamente a la instalación o si en la instalación disponemos de alimentación auxiliar lo podemos cargar directamente cuando esté instalado. El tiempo de carga será aproximadamente 10 segundos y una vez se pierda la alimentación tiene una autonomía de 3 días. ¿Cómo verificar la correcta instalación de un relé autoalimentado? Al no disponer de alimentación auxiliar parece que la única manera de verificar este hecho es una vez hayamos instalado el relé. Sin embargo, esto podría ser peligroso. ¿Por qué? Porque si hay una falta y en el relé falla algo no estaríamos protegiendo el centro de transformación. Para dar solución a este hecho, Fanos ofrece el Kitcom. Un Kitcom es una batería externa que funciona con dos pilas tipo AA y que lo que hace es conectarse en el puerto frontal del relé y alimentarlo. Al tener dos tipos de puerto, DB9 y USB, tendremos un Kitcom que se adapte a cada una de las necesidades. Una vez conectamos el Kitcom en el DB9 y pulsemos el switch que ofrece, podremos alimentar y encender el equipo. Este hecho, junto con la posibilidad de hacer un menú de test, nos va a permitir que podamos comprobar no solo el hardware del equipo, sino también las salidas y el circuito de disparo. De esta manera comprobaremos que todo es correcto previa energización del centro de transformación. ¿Qué ventajas aportan los relés autoalimentados Fanos respecto a la competencia? El primer punto es que tienen un bajo consumo y arranques a partir de valores de corriente muy pequeños. Además, arranques muy rápidos que permiten tener unos tiempos de disparo sobre falta muy cortos. Todos nuestros relés autoalimentados cuentan con unos elementos llamados perrantis o biestables magnéticos. Estos cambian su posición cuando hay una situación de falta y la mantienen incluso cuando se pierde la alimentación. De esta manera, la comprobación de la situación de falta es prácticamente instantánea cuando veis el relé. Los relés autoalimentados Fanos cuentan con memorias no volátiles RAM, ello que implica que todos los eventos e informes de falta que se hayan grabado durante el funcionamiento del relé quedan registrados en él permanentemente. Además, la combinación con relojes de tiempo real hacen que estos eventos e informes de falta queden grabados con una sincronización horaria, es decir, quedan grabados con la fecha y la hora en la que fueron registrados. Finalmente, comentar que una de las características principales que ofrecen los relés Fanos es que carecen de cualquier tipo de batería interna. ¿Por qué? Porque el concepto de autoalimentación para Fanos es muy claro. Son relés totalmente libres de mantenimiento.